Maradona, el profe Signorini y Messi, los tres protagonistas de la noche en la que el rosarino aprendió un secreto que marcaría su carrera fuente, archivo esta historia tiene fecha de comienzo. Fue el 10 de febrero de 2009, noche fría y muy ventosa en Marsella, termina el entrenamiento de la selección argentina en el Estadio Velodrom. Al día siguiente jugará un amistoso contra la Francia de Thierry Henry, Anelka, Ribery y Erika Vidal. Lionel Messi tiene 21 años. Coloca la pelota en el ángulo izquierdo de la media luna del área, patea a cualquier lado y ahoga un rezongo mientras enfila a la salida. Vas a ir a dormir con esta porquería, mira que vas a tener pesadillas, lo espolea el profesor Fernando Signorini. Diego Maradona había observado en silencio, pero ya no reprime su genio. Toma del hombro a Messi y le susurra una lección que abrirá una dimensión desconocida, escúchame papi, no le saques el pie tan rápido, sino ella no sabe lo que vos querés. Ella es la pelota, le propone que la acompañe. Entonces, el técnico la apoya en el mismo lugar, toma dos pasos de distancia y saca un zurdazo que se clava en el ángulo del arquero Juan Pablo Carrizo. Messi sonríe tímido y busca alguna complicidad con Signorini, la lección express estaba absorbida, Maradona le acababa de iluminar un atajo. Le confió un secreto que marcaría la carrera de Messi. El golazo de tiro libre de Messi ante Estados Unidos en la Copa América Centenario, fuente, YouTube 2 y 37 video hasta esa fría noche en Marsella, la trayectoria de Messi apenas registraba un gol de tiro libre. Solo uno, el 4 de octubre de 2008, el equipo de Pep Guardiola arrolló 6 a 1 al Atlético de Madrid, en el Camp Nou, y Messi marcó el tercero de falta directa. Solo uno, hoy, ya en cadena 40, entre los 34 que festejó en Barcelona y otros 6 con la selección. La clave maradoniana estaba en escoltar a la pelota con el pie todo el tiempo posible. Siempre hay que dejar el pie un segundo más completo Maradona la clase magistral, la cazó al vuelo, sintetizó tiempo después el, 10, es que Messi vive de los desafíos. Lo que no se permite el crack es descansar. Sentirse cómodo con lo que sabe y le da éxito, hasta lo puede aburrir, entonces evoluciona, no tanto por ambición, sino porque directamente no puede evitarlo. Siempre tuvo el ROE para patear los tiros libres. Pero no reclamaba la ejecución porque respetaba una jerarquía que su talento bien podía desafiar, aceptaba que los Ronaldinho, Xavi, Juan Sebastián, Verón o Riquelme gozaban de la prioridad. Hasta la revelación maradoniana. La progresión en el Barça lo demuestra, en la temporada 2008 novenos marcó 1, 2 en la 2009 décimos, 1 en la 2010 sobre 11, 3 en la 2011 sobre 12, 4 en la 2012 sobre 13, 3 en la... 2013 sobre 14, 2 en la 2014 sobre 15, 7 en la 2015 sobre 16, 4 en la 2016 sobre 17 y otro 7 en la última, en la 2017 sobre 18, la que desembarcó en el Mundial de Rusia. Llegó calibrado, los goles de tiro libre se convirtieron en una deliciosa especialidad y, por esta vía, ya es el máximo anotador en la historia del club catalán. Su más cercano perseguidor quedó muy lejos, el holandés Ronald Koeman, con 26. Lo hizo otra vez, 3 partidos y 3 goles de tiro libre, el increíble 2017 de Messi, 1 y 10 vídeos su dimensión como capitán del seleccionado también lo empujó a asumir todas las responsabilidades. A partir de 2011, con Alejandro Sabella como entrenador, se adueñó de los tiros libres, y ya son 6 los festejos en albiceleste. El bautismo llegó el 7 de septiembre de 2012, en Córdoba, en la victoria 3 a 1 sobre Paraguay en las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil. Bastó que se lo propusiera, nada más estimulante que un genio disconforme, repitió la función ante Uruguay, 3 a 0, en Mendoza, con un sorprendente remate por debajo de la barrera. El tercero lo dibujó en el Mundial, en Porto Alegre, frente a Nigeria, 3 a 2. Ya en el ciclo de Martino renovó el encantamiento en la Copa América del Centenario, en las metrallas contra Panamá, 5 a 0, y los Estados Unidos 4 a 0. Tiempo después, en el tortuoso camino a Rusia 2018, sumó el sexto ante Colombia, 3 a 0, en San Juan. Siempre que marcó de tiro libre, ganó la selección, el poste izquierdo de Nigeria le negó uno más pero ya está obsesionado con el próximo. Tiro libre para la Argentina, patea Messi, que duda cabe. Aunque puedan estar Eber Banega, Lucas Villa o Ángel Di María, que muchas veces en sus clubes administran la pelota parada. Puede ser en cualquier punto del mundo, en cualquier estadio, todos están advertidos que remata Messi y algo puede suceder. Tiro libre para la Argentina, va Messi y una extraña electricidad se apodera del lugar, como aquella fría y ventosa noche en Marsella, el instante de la mágica transferencia, Francia sabe de qué se trata.